Buenas tardes YouTube, bienvenidos a mi canalcito de juegos. Aquí estamos otro día más tratando de ser mejor en un juego que no es muy bueno que digamos. Estamos ahí jugando Modern Combat 5 Blackout que salió para Nintendo Switch y estamos jugando aquí llevamos par de semanitas y que les puedo decir del juego, el juego está completamente buggy, laggea en muchas partes, pero es divertido, es lo que importa y a veces me río de las tonterías que pasan como a veces también me saco por techo porque a veces no logro hacer lo que quiero, pero aquí estamos tratando de evitar que eso ocurra. Les voy a enseñar algo para que banque no miento, cuando les estoy diciendo que no me lo estoy tomando en serio este juego pero su anfitrión aquí está entre los primeros 100, aparentemente aquí es donde está la compa, voy a buscar mi nombre porque yo no sé ni ya ni en qué ni a qué nivel estoy, pero mira, 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 mira quién está ahí, en los primeros 100 en lugar de los 80, te aseguro, te aseguro, te aseguro, te aseguro que de una sentada lo trepo, te voy a decir a dónde voy a llegar, en menos nada, con dos o tres jugaditas que quede, llegó a 50 y algo, ese es el reto, hoy vamos a tratar de llegar a 50, ese es el reto hasta ahora, 50 mi gente, 50, so, eh, denme un segundito, me voy a quedar callado por un momentito y regreso ya mismo. Gracias por ver el video. Aquí ya volví mi gente, vamos para allá, nos vamos a matar, sé que se escucha el televisor un poco me supongo, no estoy seguro si se escucha, si se escucha perdónenme, en verdad que pues, es que estoy, estoy jugando, tú sabes, estoy tratando de hacer un milagro aquí a ver si sucede, y sucedió. Ya que estoy aquí mi gente, les voy a comentar una experiencia que tuve hoy, en el día de hoy, eh, estaba buscando un cable que es dos machos y una hembra, o sea, tiene el boquetito para que tú pongas el, el, el auxiliar del, del headphones, y tiene dos para dividir el sonido a lo poder pegarlo a la computadora. Aparentemente, como siempre me pasa, todo lo que yo trato de buscar siempre es imposible o no está, o es algo que hace años no lo ven, sabes, un revolu, siempre es algo diferente. Y, eh, rayo, mira, tengo ahora un red dot, un real red dot. ¿Ves lo que les digo a este juego, mi gente? Eh, what's happening? Pero, entonces, ¿qué pasa? Les iba a explicar este, pues no lo encontré, pues a que no saben qué hice. Y esto es para que mucha gente aprenda, quizás no tiene la mejor calidad de audio, pero usando un control de Xbox One, pues pude hacer que el micrófono mío funcione. Y mientras les hablo aquí, me paseo a esta gente. Y me los voy a pasear. Me los voy a, ahí indiquito. Oh. Yeah. Me he ganado. Está bien. ¿Cómo es tu nombre? Mohamed. Ah, diablo, este tipo está aquí todavía. Este tipo está aquí todavía. Yo estoy escuchando lo que tú... Vas a tener que ponerle eso a la pantalla. Es que... Están jugando en la PC y pues yo escucho el audio. Lo que me gustaría saber es si yo en verdad necesito estar escuchando lo que estoy haciendo para que se oiga en el YouTube. Eso me gustaría saber. ¿Podrías verificarme eso? Gracias. Gracias. Los estoy partiendo como si fueran una paleta de chocolate. Y ahí vimos como Mohamed murió a manos de J787. Mohamed, me gustaría jugar contigo más a menudo en equipo. Me sacaste por techo ahorita. No lo conozco, no sé quién es, pero aparentemente otro loco más que juega un juego que nadie juega. Lo que tengo que hacer es no escuchar. Muy bien, muy bien, muy bien. Cada vez esto se pone mejor. Yo no entiendo. Esas bombas yo las tiro y ellas no hacen absolutamente nada. Las tengo que cambiar y siempre se me olvida cambiarlas. Ahí estamos, José. ¿De eso se trata? ¿De eso se trata, mi gente? Este fresco, ¿de dónde tú vienes, fregado? Mira. Yo me suicido, papi. Yo no tengo miedo. Diablo, ¿qué? Ay, gente. Vamos para allá, vamos para allá. Mira, 15 a 10. ¿Eh, eh, eh? ¿Qué es esto? ¿Alguien a mi espalda? No, no, está arriba, está arriba. Muy bien. ¿Para dónde vienes? Ahí vas. No. ¿Para dónde tú vas? ¡Oh, no! Me puse a cargar en el mal momento. A ver, hombre. No se peleen si al fin y al cabo ustedes son platos de comida mía. ¿Ustedes no entienden? Yo soy el tigre y todos ustedes son los deers. Y me están corriendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muy bien. ¡Oh! 17 a 15. Vamos a ver. Tengo que llegar a 30 para ganar. Mira ese. Teabagging. ¡Oh! Espérate, ¿qué pasa aquí? Dale, vamos a esperar. Ve esa porquería de granada. Si es que se le puede llamar granada. Oye, ¿ustedes nunca han visto un sniper con shotgun? ¿Quieren ver uno? Vamos a ver si me sale. Es malísimo para apuntar. O sea, algo malo que tiene este juego es que es malísimo para apuntar. A mí me gusta. No lo cojan a mal. Yo hablo mal del juego un poquito porque es que el juego tiene cosas que arreglar en Switch. ¿Tú me entiendes? Tienen que hacerlo que corra 60, más fluido, qué sé yo. El Switch tiene bastante, mucha más potencia para mover este juego. Pero ellos decidieron pensando que nadie lo iba a comprar, nadie lo iba a interesar. Se toparon conmigo, que a mí me encantan los juegos chipis. O sea, juegos chipis no juegos que están rotos. Yo siempre los juego porque siempre dan experiencias graciosas. Pronto, pronto, pronto vamos a estar teniendo cámaras. ¿Verdad? Las cosas poco a poco. Vamos para rooftops. Las cosas vienen poco a poco y paso a paso llegamos allá. Pero por lo menos ahora me pueden escuchar y pueden familiarizarse un poco con mis expresiones cuando pierdo. Ojo, ojo, si de momento se va el sonido es porque tuve fallas técnicas. Fallas técnicas o fallas de coraje. Aquí estamos, mi gente. Nos vamos otra vez con las mismas shotgun, mi gente. Con las mismas shotgun. Ah, en equipo. Está bien, pero no me gusta. Pues aquí dependo de... Uy, Mohamed está en mi equipo, mi gente. Vamos para allá. Vámonos atrás de Mohamed. Mohamed es tremendo jugador. Y eso implica que si él y yo estamos juntos, este juego no lo podemos perder. Ay, que yo hice. Ah, 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 ah. jaja y se nace es por ahí está diablo 80 tiros 80 tiros eh espérate espérate ah mohamed no me dijiste pa no me dijiste que pasa hay gente que me está pidiendo que me vaya a discord a hablar of course you know what happened there huh what happened come here muhammad no what are you doing let's follow muhammad there you go muhammad come here follow my boys which are the little girl no well no way mente canto estupido para donde tú ibas mira otro más ah ves 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 por qué yo sigo mohamed mohamed gracias no deja mohamed quieto deja mohamed quieto 70 tiros el tipo no muere mohamed no mohamed no está mohamed dónde está mohamed si no si no vamos a ver en favor no no mi gente acuérdense teabag cada kill teabag teabag que por qué porque está aquí dame un segundo y lo dejezlo ahora se tiene que escuchar de una forma u otra lo escuchas ahora no ya yo creo que sé por qué ya yo creo que sé por qué ahí está la sniper la sniper la sniper ahí está la sniper ah 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 ahora ya no saben ni quién es quién jesucristo ayúdalo esto es increíble tú puedes en la piel con una choc con loco sea el sueño de todo asesino mis inútiles granadas oh qué te pasó creo que creo que te dispararon ah me mataron a mí también long wolf example on like long wolf because of my name and I live in Gotham en ciudad gata oh really my brothers oh uno más y ganamos dale mato lo mato lo voy a ti voy a ti ay mi gente me fui con la victoria de mi equipo y el más que se escucha ahora mi gente denme un segundo que tengo tengo unos pequeños unas pequeñas dificultades técnicas y 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 quizás pueda hacer que haga un live de smash brothers quizás quizás cambie de juego y juguemos smash brothers quizás vamos a cambiar de arma mi gente vamos a cambiar de arma vamos vamos a empezar con la misma para crear un poquito de ventaja es que esta es la mejor que yo uso vamos a crear un poquito de ventaja y nos vemos poco pero tú verás como llega gente verá ahí esta oh 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 really oh great oh oh jesus christ oh jesus christ jajaja jajajaja a falta de pan galleta talón no tenemos que a los du neur god tenemos esta cosa illustration jurs facing Así de fuerte es ese chill y el tipo se está curando ahí con el chill, que bueno. Wow, Rodogonio, eres el tercer lugar y me molesta que seas el tercer lugar, ¿lo sabías? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Lo maté a través de la escalera. ¡Clases hechos! ¡Otro más! ¡Ay, vine! ¡Qué rayos! Lo dejé en ocho. Ok, ya es hora de cambiar la pistola. Vamos a cambiar para esta. Le tengo una ventaja de doble de punto, se supone, ¿verdad? Que gane, pero yo nunca... A mí no me gusta este... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah, mano, no! Vamos a cambiar de pistola. ¡Ápa, esta! ¡Wow! ¡Wow! De un tiro mi gente, ustedes vieron eso, un tiro ¡Oh, oh, oh! Se me están pegando, eso es malísimo ¡Ah! Contra mal, te están ayudando y no... Tú sabes, me sigues tirando, teniendo gente detrás, brother Está lo loco Tienes que encargarte de lo que tienes al frente primero ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! Mira esos dos en equipo ¡Wow! Dos personas en equipo ¡That's incredible! ¡Oh, oh! Mérate, ya ven, ven lo que les digo No se puede, no se puede descansar ni un segundito ¡Wow! El super cuchillo Mi gente, ya ustedes saben lo que viene la Ultra Chocon Vamos a ganar otra vez ¡Gracias! 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 Este, ganaremos ahora ¡Wow! Esa bomba la tengo que cambiar Porque es una chipería Último kill Cinco, cuatro, tres, dos ¡Oh! Me mataron a mí ¡Jejejeje! ¡Qué chibi! Pero gané ¡No me acuerdo! ¡Oh, wait, wait! ¡Ah! Me bajaron, ve ¡Sí gané! Porque me bajaron Pero gané ¡Eh! Un juego más roto Subo 15 Me bajan 8 Ganando Es lo más brutal Es más, vamos a salir en un segundito Dip supposed a vivir en frío ¡Gracias! Los wn Gracias. Gracias. Vamos a ver que sacamos. Guau. Uy, ahí estamos. Sigo sacando símbolos de Kill Signature, eso no... Uy, eso se ve cool. Guau. 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 Esta gente me invitaron a su squad Y nunca los he visto online Es una pena Porque yo pensé que íbamos a tener Pues por el nombre pero Ya veo que nadie Nadie está conectado So yo creo It's time for look into another I'm sorry brothers Uh me gusta Goon Squad Vamos para el Goon Squad Yeah Nobody online Si no tienes nadie online I'm not gonna stay on your Nah este tipo no va Inclusive Me acabo de dar cuenta Que empezamos con 190 y pico Y Por esa perdida que Bueno por esa ganada Que me quitaron puntos No se porque pero pues Podré ganar Está en 15-0 Ya tengo uno Me mató ese de atrás de espalda Yo sabía que estabas ahí Pero pues No podía hacer nada Tenía que matar el que tenía frente primero No Tau bien Toma bien Te sacomo esto Gracias. ¡Ay! ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba andando para adentro en vez de dejarme afuerita? ¿Quién estaba andando para adentro en vez de dejarme afuera? Chucacagao. ¡Míralo ahí! Está bien, está bien Yo entré ahora Mira, me dieron 10 puntitos So, darte puntitos no es Por ganar o perder Los puntos yo creo que mayormente se obtienen Cuando hace un buen trabajo Porque Estuve a punto de quedar tercero Uno más Y quedaba tercero De nuevo, mi gente Ay, otra vez a la misma parte Gracias por ver el video ¡Papero! Ha, headshot Ay, 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 donde es eso? Por ahí Yo creo que hay También como yo a veces veo nombres y me quito Porque sé lo que va a pasar ya en el juego Tengo el presentimiento de que hay gente que me ve en el juego y se quitan Porque saben lo que va a pasar Y no me puedo ver a pasar ya en el juego y se gaspí en el juego en el juego en el juego con su cual Fargo Pero lo que va a pasar ya en el juego con su quien está tiendo en el juego y se ha apoyado con su cual? Oh todo De acuerdo con su cual Si van a pasar mejor No Hang 15 Si venus no M Bryant ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Titán está aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dame! Gracias. Oye, pero Como que me huyen, ¿verdad? Que se yo, no me aparecen cerca Me aparecen de espalda, mira Muy bien A que viene uno atrás de mí Ha, ha, ha Ha, ha Headshot Ha, no, no, no ¿Qué te pasó, loco? ¿Tú pensabas que en el techo estaba a salvo, pues, no? Oh, right Right Wait, espérate Oh, good No, 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 no No, no, no No, no oh porque siempre siempre oye siempre el ultimo kill me lo hace imposible hey mami ah la magia uuh 27 puntos mi gente puede ser que esta vega hemos llegado a los 50 si llegamos a los 50 se acabo el juego por hoy por hoy vamos a verificar eso 25 puntos eso es demasiado nunca yo creo que es la primera vez que me dan tanto después de haber subido el level bien brutal este juego en dos semanas yo lo subi como a 60 level 60 y despues lo he jugado a poco a poco porque trabajo en la semana y que se yo mira estamos en 2.23 eso tuvo haber subido bastante 2.23 mi gente estamos aquí en los 50 uuuh la da estamos en el 52 un juego bueno otro juego mas bueno y ya voy a jugar un juego mas pierdo ganes se acabo por lo menos dejamos de jugar modern combat y nos vamos a jugar super smash brothers para por lo menos jugar un buen juego y no tener que estar jugando este juego laguito al tiempo pues si youtubers oh by the way by the way este ahora que estoy aqui empezando a jugar y esto compre hoy una tarjeta de 128 gigas para nintendo switch exquisito todos los juegos me quedan ahí oh what's going on oh you you trying to you trying to get this too oh i'm sorry 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 Oh, yeah, buena Recuerden que la meta es tener un buen juego Contra, mira los tiros atrás de él El tipo tiene la cabeza de metal No, bueno, el metal no, porque el metal se dobla Tiene la cabeza de acero Yo no, papi, yo voy para encima Hello darkness, my old friend El tipo dio la vuelta en tela Para poder darme Me gusta cuando me matan What the Oh, really No, it's starting to get me pissed Ya me está empezando a molestar un poquito Ya las cosas no me están saliendo Esto es lo que me refiero cuando digo que el juego está bien laggy Oh, really That's great Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver ah diablo no hice un buen no tuvimos un buen juego mi gente tuvimos tenemos un buen juego hasta ahora pero por qué yo le tiro la granada para qué si no le hace nada para qué yo no entiendo por qué yo sigo tirándole la granada oh espérate yo me envolví y este loco está atrás mío y este loco está aquí chico brother datos me aparecen a espalda mágicamente dale gáname también por lo menos mate uno dale 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 tengo 48 segundos para hacer los 30 kills yo creo que sería lo único que me salva 4 kills ma por favor 4 kills ma 4 kills ma por favor 4 kills ma chico mano 4 kills ma por favor que se me hace imposible este jueguito gané pero sé que me van a quitar puntos mira me dieron milagrosamente me dieron me estaba casi segurito que me iban a quitar vamos a ver yo creo que con esos puntos suficientes como para haber superado los 50 o por lo menos haber empatado en 50 o algo perdón vamos a abrir uno más vamos a abrir la lista tenemos que estar entre los primeros del 200 por nuestro score y señoras y señores lo prometido fue cumplido hoy no tan solo llegamos a 50 subimos a 49 ahí ven ahora mismo ustedes están viendo aquí uno de los mejores de 50 o sea estoy en el top 50 del juego eso me me trae alegría bueno hasta aquí hasta aquí llegó la sección de verdad de de modern combat vamos a cambiar de juego que juego está bajando ahora mismo me gustaría saber porque yo dejé y a rayos este jueguito este jueguito es largo brutalmente largo y si como pueden ver tengo smash brothers ultimate tengo brawl out tengo brawlhalla el próximo juego que voy a estar haciendo una serie es de gear club unlimited porque lo compre nunca lo jugué y quiero empezarlo también voy a hacer el play through de southpard stick of truth y cuando termine de pasar por primera vez el de fractured butthole pues le haré también otro de play through para jugar con otro muñeco y tener otra posibilidad de juego este juego que están viendo aquí es una controversia eso lo jugaremos en algún tiempo pero es una controversia vamos para smash brothers ultimate que les parece una sección o dos online miente si me están chateando yo en estos momentos no puedo ver lo que ustedes me están escribiendo lamentablemente no puedo verlo pero voy a poder verlo en un segundo tan pronto consiga lo que estoy buscando aquí está no puedo verlo no puedo verlo no puedo verlo a mi hija le encanta la canción de smash which para algunos de nosotros es como que ajá y si sé que está sobre el título de bad games algo de fun pero pues imagínense no 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 thank you mami muy pronto el 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 canal va a cambiar de nombre porque el no 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que nos vamos con... Vámonos con Cloud. No. Sí, vámonos con Cloud. Llevo tiempo sin jugar con él. Me siento novato otra vez. Uh, peleita buena esta. Pero me la van a dar, obligado. Un fun fact. Tengo los controles de game que estoy usando el Pro. Me dijeron que no hay ninguna diferencia en los dos. ¿Qué? Vámonos con Cloud. ¿Qué? Vámonos con Cloud. No. 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 Ya lo dije que me iban a ganar. No, no, no. Ay, Claude, chico, Claude. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué chocolate de canela. Está bien. Yo sabía que me iba a ganar de principio. Qué cojones. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Estoy callado, mala mía. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. ¿Qué yo sabía que me iba a ganar de mí. Perder el juego. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Yo sabía que me iba a ganar de mí. Amén. 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 Fue una linda victoria. Pero vamos a cambiar de personaje. Vámonos con... Vámonos con Megaman, que es un personaje que no todo el mundo utiliza. Bien poca gente la que lo usa. ¡Ah! ... Ahí viene. Mira esto. La gente está brutal haciendo revoluce Me van a meter tremenda salsa Lo que es lo que es ¿Qué es lo que? ¡Oh! ¡Oh! Tienes que ser bien malo Para que yo te gane con Mega Man, loco Un muñeco que todos sus ataques Laguean o tienen una animación Extra, entiende Ah, y con el Pro Controller Tengo un controller que tiene que pausar Que no es excusa Ahora me turn to your original position Ah, y con el Pro Controller Es increíble, le gané a un Roy Ah, y con el Pro Controller Buena partida con Mega Man Buenísima Fue bonita la victoria que tuve ahí Pero no me... Mega Man necesita mucho trabajo En verdad, en verdad Yo solamente tengo estos dos personajes bien seteados Bien seteados Y últimamente Link Lo tengo bien seteados también No parece Este es el personaje con el que mejor juego online Y este personaje me sorprendió los otros días Vamos a usarlo Oh, este Yo, olvídate Esto está roto Vamos a usar Incineroar Yo no os usaba sin Incineroar Pero el otro día Lo usé Bueno, no el otro día Hace como una semana lo usé Yeah Oh, wow Malísima combinación 3, 2, 1 Go No, no el otro día Woohoo Oye, pero muévete, loco No te estás moviendo No, no el otro día Wow No, mira De dos vidas La gente que pelea con dos vidas Lo voy a decir públicamente La gente que pelea con dos vidas Lo tiene chiquito No me importa La gente que se pone Que pelea con dos vidas Tiene el pipí chiquito No tienen el valor suficiente Para pelear como hombre Tres vidas En un stage flat La gente que pelea con dos vidas Olvídate que no tienen nadie abajo Olvídate que no tienen nadie abajo La verdad que es del obligado Te lo aseguro que es del Y este lag masivo Que es esto Y sé que es del Porque no lo tenía ahorita La gente que pelea con dos vidas Chicos, pero avanza Deja el lag La gente que pelea con dos vidas Va, man Otra vez Con la misma porquería Eh, vienes con el T-back ese Echa pa'ca Me cago con la ópera Hoy ¿Por qué será que todos los links Vuelan similares? Que miércoles Que miércoles Diablo, mano ¿Pero por qué fallo yo? Ah, lo que falta es que llegue Ah, chicos Chico, qué mierda es este muñeco Vamos de nuevo Me ganó por suerte Las dos veces Me enoja que el Que sea tan porquería Hacer recover Se supone que llegue más para arriba Por lo menos Pensé que iba a llegar Claro Ahora me ganaste dos veces Y es como todos los supuestos Competitivos del juego Claro Mira, no se quedó Me alegra mucho que se haya quedado Se tira lo dicho ahorita Este hombre Este hombre Eh, eh Bueno, mujer Puede ser mujer 3, 2, 1 Go Really? Wow, a hogging Fletcher Wow, a hogging Fletcher Fletcher Ere 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 Yre Mi ¿Para dónde venías? Creo que el tren se te acabó Y el gatito de la esquina Te furtió los sueños ¡Uy! ¡Bonita! ¡Bonita, Daymer! ¡Gracias! 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 Eso se vio bien a los Naruto El hermano de come al hermano de killer bee what are you doing bro what are you what happened oh so you don't win this time so easily I told you he was lucky he was pure luck you wanna go again hmm cause I think I can go again yay oh oh what dirty oh yay 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 you can see me ah he went Él sabía que ya de ahí para antes No iba a volver a ganar Me imagino que habrá dicho como excusa Oh, ya yo le gané dos Eso no importa, eso no cuenta Pero me hubiese ganado otra vez De segurísimo Me hubiese tirado ahí bien brutal No, que tú sabes la que hay No se lo cojan a pecho, mi gente A mí me gusta frontear en este juego Pero tú sabes, todo es having fun Oh, I hate this monkey Bueno, no odio al mono Odio como la gente lo ha vuelto Un personaje Que no debería, ¿verdad? Ser tan hot Pero la gente lo usa de una forma ahora Oh Ah No No Ha 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 Yay No, mami No No Please A ver Ah Ah Wow José ¿Para dónde tú ibas? Sí La Ah No 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 Gracias. Incineroar. Incineroar wins. Vamos aquí a matar al mono este, desgraciado. Fue buena peleita, me tuviste con miedo, pero después de que te cogí el truco, ya no hay por ahí. Después de que yo agarre el truco a las personas, yo los dejo que se envuelvan un rato y guakiti, les hago las rutinas y los mato rápido, a menos que él me cambie la rutina, entonces ahí me hago un 8. Como me hizo. Se lo dijeron. Gracias. 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 me mató bueno Uhhh Ha 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 Mi gente incinero le acaba de Destrozar al mono feroz Uy Mira lo le ve No me dice si le damos otro rematch Al mono feroz Me peleó bien Pero tiene un par de cosas que arreglar 3, 2, 1, GO 2, 5, 5 3, 2, 1, GO 2, 1, GO 3, 2, GO 3, 1, GO wow el es macho porque me hizo eso ya gané el es macho que embuste me dio como a dos millas de distancia loco me dio como a dos millas de distancia me dio como a dos millas de distancia me dio como a dos millas de distancia que puh mierda nada el tipo es un mojón marquenlo alín es un mojón está buscando el combo de la esquina todo el tiempo y miren como lo voy a demostrar que es un mojón definitivamente el tipo no sabe jugar más que de una forma eso fue que o seguro ahora se fue imagínense si el tipo no es una chaja que se fue ganándome ok no porque tú me ganes significa que tú eres bueno o mejor que yo mucho menos ¿me entiendes? en este juego hay un factor bien clave y es que todo el mundo puede ganar por cualquier cosa y ese tipo vio a un youtuber lo más seguro jugar como muchos el horror el horror de los youtubers que siempre lo he dicho el horror de los youtubers es enseñarle a la gente a jugar como ustedes juegan porque ustedes piensan que esa es la mejor forma de jugar entonces crean los spammers y después están llorando después están llorando por los videos y boberías no que si la gente y porque la comunidad de Smash es una comunidad que tiene unos memes pero todo es ah que si spameo que si este pique y falle que si pique y falle mira si ustedes mismos lo crearon ustedes mismos fueron los creadores de toda esa gente spameante por eso es que estar en el it no significa que seas bueno estar en el it es que has jugado bastante y has perdido el tiempo contra estos zánganos y te has acostumbrado a jugar contra ellos pero no es jamás y nunca es que si eres bueno te voy a decir largo eres bueno si estas ahí si llegas a el it y es porque juegas tu propio estilo y no estas buscando estilos de nadie por el internet me da fantástico hermano que estés ahí y juegues bien tu me entiendes lo que te estoy diciendo pero pero hay algunos creadores aquí los mismos youtubers de smash crean los malos hábitos en los jugadores y después los ves quejándose no te quejes para que le enseñas a la gente como tu piensas que es mejor jugar contra personas te lo van a creer loco la gente loca por querer ser bueno en este juego mira mira esa estupidez más grande acaba de pasar yo por eso yo no le digo a nadie jueguen como yo mi estilo de juego único en cuestión de que yo juego como yo vea que el muñeco juega pero yo juego único y a mi no me gustaría que alguien esté haciendo lo mismo que yo porque entonces tu sabes tu sabes cuantos Ciro yo me he encontrado y cuantos MK Leo yo me he encontrado por ahí y cuando digo MK Leo me refiero a los Lucina a los a los a los a los Lucina a los ay se me olvidó el nombre de momento a los Ikes todo es cada vez que yo veo un Ike yo digo aquí estoy contra MK Leo todos juegan igual a él es como si su forma de jugar fuera la única aceptada por la comunidad de competencia y eso me enoja me enoja porque están las celdas también creadas por Ciro so si tú te ves a una celda ahí este bien bespamer tienes que decir gracias Ciro porque gracias a ti no puedo enjoy este juego bien porque la gente quiere jugar como tú juegas con ella que vaya wey Ciro y MK Leo los dos son unos spammers bien asquerosamente los dos pero nadie le dice nada porque ellos son famous ellos han competido pero los dos son unos spammers los dos lo que hacen es lo mismo y lo mismo y lo mismo especialmente en Kaleo que todo el mundo dice que es el mejor jugador del mundo yo lo considero uno de los peores porque es que es un spammers me fui por ahí para abajo el tipo es un spammers y la gente no que es chico el tipo está bien juega bien él juega bien no te lo voy a negar claro juega mejor que yo porque va a torneos y todo y gana pero hay que admitirlo el estilo de él es spameando y Ciro juega mucho dodging en este juego por eso él no es tan bueno porque en este juego él no puede hacer tanto dodging como hacía en el otro pero es tremendo jugador yo admiro la forma de jugar de Ciro él tiene muchas cosas que a mí me harían falta para para jugar mejor de lo que juego pero con todo y eso mira como por ejemplo hay mucha gente que juega sin el botón de brincar o sea sin la palanquita para brincar eso es en que lío puro porque Ciro juega con la palanquita yo juego con la palanquita usando el pro control la quité con el con el gamecube para ver que era la ventaja y al principio se me hizo un revolú ahora me acostumbré donde ir los botones pero en verdad yo no los demás jugadores de Smash yo como que ajá y Sam no me gusta como juega a pesar de que juega bastante bien pero no me gusta el estilo no me gusta Samus como personaje me encanta Pikachu como personaje yo no sé que yo no he visto ninguno de esos videos como él usa Pikachu pero yo no creo que tampoco sea la gran cosa si él nunca ha llegado primero nunca ha estado en el tope de la liga ¿me entiendes? eso tiene que tiene que jugar bien pero debe ser invencible para gente como nosotros que estamos por abajo pero pero en la competitividad no es muy ¿verdad? no sé que torneo haya ganado bien poco que se de Isan pero si lo he visto jugar dos o tres veces con Samus me gusta como juega con Samus pero a mí Samus no me gusta como jugador y mira lo tengo en 4 millones no me gusta como jugador vamos a coger vamos a agarrar aquí a seleccionar la chica y esta es la última partida de la noche mi gente con esta me despido espero que les haya gustado espero que los que vean el video comenten se suscriban y muy pronto le cambiaré el nombre porque pues me di cuenta que hay tienen el mismo nombre mío lo tienen como tres o cuatro personas más en el canal de YouTube le voy a poner Joint Place como solía llamarse antes así que pues estoy esperando que pase el mes para poder cambiar el nombre ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? Gracias. Wow. Que chavienda, no hay forma. Really? No hay forma. Vamos a matarnos, vamos a jugar una más, una más, en verdad, el Cheek no es mi personaje. Puedo jugar contra el mismo, no me siento cómodo como jugué ahí. Vamos otra vez, vamos otra vez. Si él decide jugar, porque tú sabes que aquí la gente gana uno y le huyen rápido, se creen que uno viene ahí, tú sabes. Mira, mira, mira. Ay, que jod mío, mira, se fue. Ha, ve que ya te lo dije, ganan uno y se creen que ya con eso resolvieron el problema. Ya gané una, me voy. Yo era así al principio, pero después me di cuenta que uno tiene que darle un par de rematch a la gente para poder aprender sus mañas. Y también aprenden las tuyas, no te creas que es ventaja. Lo que no es igual es ventaja, ¿verdad? Así dicen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena, 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 buena Snake, buena, buena. Fíjate, al jugador de Snake yo no le doy mierda Porque Snake es un jugador Que es difícil de usar ¡Contra! 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 Que chocolate con canela ¡Contra! ¡Pero chico! ¿Pero por qué se frisa? Oye, se frisa siempre que me va a atacar Vamos otra, la última, para irme Pero esa mierda que pasa Me endiabla, me emperra ¡Uy! Mira, se fue Ya, que linda me salió esa Vamos a abrir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4